No me gustan las blanquillas sin negrilla, no sé si es interpretable de alguna forma, no tiene sentido. Creo que hace mención al atuendo masculino. Pensaba que era más bien una cuestión de músicos. Sí, sí, de notas. De notas musicales, exactamente. Bueno, el presidente de la hoguera... Carlos Gossaldes Cuenca y la banda de música que, como decíamos, estaba partida en dos. Seguimos viendo a los miembros de esta hoguera que cuentan con dos barracas, como decíamos. Sí, top para la cesta. Y ahora...